6.32 de la mañana, hace aproximadamente unas cuatro horas, cuatro horas y media, el PSU dio los primeros resultados de sus elecciones primarias en un podio en el que al frente estaba Diosdado Cabello, quien destacó la madrugada del lunes, si leo una nota de Telesur, la alta participación en el proceso de primarias del partido político. Al ofrecer el balance y resultados de la jornada electoral del 8 de agosto, el dirigente del PSUV estimó que más de 3,5 millones de personas participaron en el proceso de primarias. Cabello señaló que a altas horas de la noche del domingo existían personas esperando su turno para votar, evidenciando el gran apoyo popular hacia el gobierno y la revolución bolivariana. Recuerden que estoy leyendo Telesur. Antes de ofrecer los primeros resultados del proceso electoral, Diosdado Cabello comentó que lo estratégico de la jornada de primarias es la preservación de la revolución bolivariana. El dirigente del Partido Socialista aclaró que solo anunciaría los candidatos electos donde el conteo de dos votos muestra una tendencia irreversible. Diosdado Cabello, acompañado de varios dirigentes del PSUV, informó que con 100% de las actas totalizadas, la candidata electa para la alcaldía de Caracas fue Carmen Meléndez, quien en los próximos días, yo le había contado, saldrá del Ministerio del Interior ya llevaba días haciendo campaña para la alcaldía de Libertador al obtener 52,69% de los votos. En Anzuategui fue electo Luis Marcano con 69,07% de los votos. En Varinas el candidato vencedor fue Genis Chávez, actual gobernador, con 56,43% de los votos. En Caragobo el candidato del PSUV electo fue Rafael Lacaba, con 75,48% de los votos. Y esto es importante porque le habían montado su candidato paralelo, que era Vielma Mora. Él sí le habían montado su candidato paralelo, que era Vielma Mora. En Delta Macuro ganó Lice Ternández, actual gobernadora, también con 80,28% de los votos, 66,4% de los votos fue electo Freddy Bernal de Intáxila y 70% de los votos, 67% de los votos para Omar Prieto, actual gobernador del sur. Y en los próximos días se darán los resultados de alcaldes, dijo Diosdado Carreño. Una visión idílica del proceso que se llevó a cabo ayer, que contrasta con el resumen que hace el portal Argentin Infobae, que como saben ustedes se dedica mucho y muy bien a los temas de Venezuela, dice amenazas, golpes y denuncias de fraude durante las primarias chavistas, seguidores del régimen se enfrentaron en varias ciudades de Venezuela. Decenas de personas resultaron heridas en medio de los hechos de violencia, que en algunos casos incluyeron ataques con cuchillos y armas de fuego para el dictador Nicolás Maduro. la jornada electoral fue un hito histórico. Agregaría yo que si la intención de esto era desestimular a la participación de la oposición en las elecciones del 21 de noviembre, pues se logró de pleno, porque si así se comportan entre ellos, ¿cómo se comportarán con los votos de los demás? Dice Infobae lo siguiente, pese a que el dictador Nicolás Maduro calificó las elecciones primarias del chavismo este domingo como un hito histórico, la jornada estuvo marcada por escándalos y violentos enfrentamientos entre los propios seguidores del régimen en diferentes puntos del país. Las decenas de imágenes difundidas en redes sociales hablan por sí solas y reflejan la profunda división interna que existe en este momento en el seno de la dictadura chavista. La Fundación Reporte ya compartió un video publicado por Pancho Faría en el que se pueden observar gritos y corridas en un centro de votación en el municipio Miranda. Sacaron las armas los candidatos de la paz del PSU, indicó el exjugador de básquetbol. Otro material muestra el momento de tensión que se vivió en Machiques de Perija, uno de los pueblos ubicados en el estado Zulia, en el municipio Simón Planas, en el estado Lara, en tanto las agresiones entre partidarios del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela terminaron con heridos, chavistas heridos en guerra de piedras contra otros chavistas, malandros contra malandros, señaló un usuario en las redes sociales. Debo recordar que estoy leyendo Infobae, no necesariamente me hago solidario con el uso de estos términos. En el video de esos incidentes se puede ver un hombre con un corte en la cabeza y la remena ensangrentada subiendo un auto tras la agresión. Un segundo joven se sube al mismo vehículo, también con un golpe en la cabeza para ser trasladado y ser atendido. En ese municipio, en el centro de votación de La Miel, los electores denunciaron amedrentamiento por parte de seguidores del actual alcalde y precandidato chavista, Jean Ortiz, que se enfrentaba a Ángel Prado. Los Ortiz quieren hacer lo que les dé la gana con el pueblo, quieren humillar al pueblo a punta de carajazos y de piedras, pero nosotros no vamos a dejar que nos acorralen, no nos van a negar nuestro derecho. Denunció un hombre con un ojo morado por las golpizas sufridas. Uno de los estados donde ya en la previa había mayor tensión era en Carabobo, donde Rafael Lacaba se disputaba la gobernación frente a José Gregorio Vierma Mora, quien días atrás llegó a sostener que el de Carabobo es un pueblo sumergido en el abandono. Este domingo, el funcionario Pedro Carvajalino fue confrontado por seguidores de Vierma Mora por utilizar su programa zurda conducta en favor de Lacaba, uno de los dirigentes de mayor peso en el chavismo. Según se puede observar en las imágenes, las personas le reprochan que no vivía en esa zona, por lo que no podía sufragar en ese centro de votación. En las redes sociales también se denunciaron enfrentamientos y regularidades en al menos siete municipios del Zulia. Amenazas, golpes y hasta cuchillos hubo en un centro San Francisco. En San Francisco reportó impacto Venezuela. Monitoreamos. La prensa de Lara, perdón, dice, reportaron actos de violencia en Zulia por las primarias del PSU. Las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Zulia trajeron discordia entre los electores, quienes reportaron actos de violencia este fin de semana en la ciudad de Cacigua, el Cubo, donde desde el viernes se han informado de irregularidades. Personas toman centro de votación en Cacigua, el Cubo, desde el viernes hay irregularidades en los municipios del Zulia, donde se llevan a cabo las internas del PSU, indicó el periodista Lenin Danieri. De acuerdo con denuncias de los ciudadanos, la alcaldesa de la jurisdicción, Keirinet Fernández, habría enviado personas a agredir al grupo que apoya a su contrincante, Lucía Mavares. El periodista informó que en los actos de violencia quemaron motos y hubo lesionados. Asimismo, los habitantes de los Puertesitos, al este de Sinamaica, en La Guajira, se cansaron de las promesas de los dirigentes y enfrentaron a quienes, en procesos de elecciones pasadas, llevaban bolsas de comida a cambio de votos. También resultaron heridos. Ya está bueno, mi gente la agredieron, nos amenaza la alcaldesa, dijo que somos unos muertos de hambre. Dice una mujer en video compartido en redes sociales. En tanto, en Aragua, trae el portal Monitoreamos, denuncian que empleados públicos fueron obligados a fotografiar voto en favor de Rodolfo Marco Torres en primarias del PSU. El exconsejal del municipio Girardot del estado de Aragua, José Gregorio Sánchez, denunció que el gobernador de la entidad, Rodolfo Marco Torres, habría obligado a los empleados públicos a participar en las elecciones primarias del PSU y a fotografiar su voto como constancia de haberlo apoyado en los comisiones internos. Lamentablemente, el gobernador está presionando y coaccionando a los empleados de las instituciones sacándole una foto a la papeleta. Eso está prohibido por el reglamento interno del PSU. Eso es coerción, eso es presión, eso es intimidación. Obligatoriamente, los empleados tienen que tomarle una foto y enviársela al gobernador para ver si votaron por él. Denunció, el dirigente chavista recordó que las primarias deben ser abiertas y el voto secreto para que los militantes se expresen libremente. Ya basta de chantaje. Reclamó. Y hasta Saúl Ortega denuncia uso del medio de recursos públicos en campaña interna del PSU. Bueno, les digo, si el objetivo era que el resto del país, que el que no es el PSU, dijera, no, es que si esto se hace en esto entre ellos, ¿qué queda para los demás? Bueno, eso quedó. Pero ni bordado, pues quedó perfecto. El diputado Saúl Ortega, precandidato a la gobernación del Estado en las elecciones internas del PSU, quien, por cierto, debe haber llegado atrás de la ambulancia, me imagino que el segundo de Diego Vielma Mora, que era el candidato que contaba con la venia de buena, buena parte del PSU, ahí la verdad es que la Caba demostró que tiene un liderazgo propio, te puede gustar o no te puede gustar, pero la Caba tiene un liderazgo propio. El diputado Saúl Ortega, precandidato a la gobernación del Estado en las elecciones internas del PSU, un liderazgo que no depende de los liderazgos, no depende de Maduro, no depende de Diosdado. Su liderazgo lo construyó a punta de excentricidades, de dibujitos de Drácula, de lo que ustedes quieren, pero lo construyó. Aseguró que en Carabobo hubo un entejismo y un uso desmedido de los recursos públicos para la campaña de su organización política. Calificó el hecho como una perversión que hay desde el poder a lo que añadió allá ellos y su conciencia. Sin mencionar al gobernador la Caba, manifestó además que si alguien se siente seguro del poder, no debería hacer eso. El parlamentario comentó que el método era claro, a Saúl Ortega también es diputado, también ganó el diputado electo. No voy a decir con los votos de ustedes, pero con los votos de alguien. Ortega señaló sentirse tranquilo porque durante la campaña pudo realizar conversaciones directas con sus camaradas, los visitó en sus hogares y los escuchó, que era lo que estaba planteado. Los votos que se den por Saúl Ortega es porque logramos una corrección política en el discurso, en el debate y en las propuestas. Bueno, pues si este señor escuchó a los votantes, deberían hacerle una estatua porque debe ser el primer chavista que hace eso por lo menos en 15 años. 6.42 minutos de la mañana. Así termina este breve reporte sobre las primarias del PSU que se realizaron ayer. Esto es titulares de la mañana de RCR 750M. Ya volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestar es en la dirección de la estación. Marilia Larcía en la producción. César Arteaga en los controles. Quienes habla. Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes por cortesía de Tecno Hospitalaria y Tecno Eléctrico siempre dando soluciones. Ayer apareció un trabajo en Armando.info que dice Torino se hizo de la vista gorda con Samar López. Saben ustedes que estos trabajos son muy largos. Yo les recomiendo su lectura porque les puede explicar cuál es el interés del chavismo en que de verdad le levanten las sanciones. Y por qué algunas gentes que dicen ser muy equilibradas y estar en el justo medio entre el régimen y la oposición tienen algunos intereses que no permiten creerles tanto. Todavía en 2016 con el colapso económico y social de Venezuela en pleno desarrollo Torino Capital una empresa de banca de inversión en Nueva York pero fundada y gestionada por venezolanos Francisco Rodríguez seguía, no sé si es el dueño pero tiene por lo menos fuertes intereses allí seguía apostándole fuerte al negocio de los papeles de deuda emitidos por Caracas sobre todo con el respaldo de PDVSA entonces puso su empeño en reclutar para esa operación a un inversionista cuando menos discutible Samar López a pesar de que este ya sonaba como uno de los contratistas preferidos del chavismo y solo cuatro meses más tarde sería sancionada por Washington como presunto testaferro del vicepresidente Tarekera y Sami Antes el 13 de febrero de 2017 Samar José López Bello tenía fortuna, propiedades en varias partes del mundo e importantes negocios que logró ejecutar con el gobierno de Venezuela a través de sus conexiones políticas pero ese lunes las banderas rojas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos le apuntaron directamente todo cambió su nombre y rostro aparecieron en medios de todo el mundo junto al rótulo de presunto testaferro del vicepresidente venezolano Tarekera y Sami ambos con vinculaciones al narcotráfico alegadas por Washington Las consecuencias de la medida punitiva se hicieron sentir de inmediato este impuso el congelamiento de sus activos bancarios y la confiscación de bienes por hasta 160 millones de dólares 160 millones de dólares les repito, suelta en el café 160 millones de dólares solo en Estados Unidos según calculaban sus abogados en una demanda radicada en julio reciente contra el Departamento de Estado ante un Tribunal Federal de la Ciudad de Nueva York ¿Cuánta gente se hizo rico? Se hizo rica inmensamente rica rica más allá del imaginable a lo largo de los años del basarazo de Hugo Chávez sobre todo a lo largo de sus últimos años cuando Hugo Chávez ya enfermo, agotado pretendía a toda costa seguir siendo presidente y alrededor de él se tejían cualquier cantidad de negocios ilícitos muchísimas seguramente mientras todo esto sucede Nicolás Maduro anuncia que en los próximos días se anunciará la fecha y lugar del diálogo no les leía al final la parte que tiene que ver con Torino Capital pero bueno leerse el trabajo leer bien y leer en detalle ayuda a entender también estos años hay gente que lee un tweet y cree que ya entendió no hay que leerse las cosas completas Maduro aseguró que en los próximos días se anunciará fecha y lugar del diálogo pero esto que le levanten las sanciones a Venezuela al régimen es muy importante por un montón de gente que se quedó colgada con bonos venezolanos y entonces ellos claro ellos ellos compraban bonos venezolanos porque ellos sabían que el estado venezolano bueno podía matar de hambre a la gente pero les iba a pagar los interés hasta el momento en que declaró default en el momento que declaró default era porque ya no había más nada para pagar por cierto Venezuela lleva casi cuatro años ya en un default completo de sus pagos internacionales Nicolás Maduro afirma este domingo que en los próximos días se definirá el lugar y la fecha de las negociaciones con la oposición tras asegurar que hay un documento redactado pero aún se están debatiendo los puntos a tratar sobre las reuniones hay siete títulos en la agenda que se están debatiendo y en los próximos días se anunciará la fecha y el lugar de la reunión el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido México y contamos con todo el apoyo de México para los diálogos de paz con la oposición guaidocista espero se coloque la fecha y se indique el lugar exacto precisó Maduro tras votar en las elecciones primarias del PSUR asimismo reiteró sus exigencias para el diálogo que incluyen el levantamiento de sanciones el reconocimiento de las autoridades legítimas de Venezuela de la renuncia a la violencia y que se incorporen todas las oposiciones esta última hecha por primera vez el día de hoy dice la nota que firma Valentín Romero asimismo reiteró, bueno y esto lo leí Maduro hizo hincapié que cree que en el diálogo como el camino para armonizar a la sociedad venezolana que ha estado polarizada durante las últimas dos décadas por supuesto y que él quiere a su oposición allí bueno y la oposición quiere elecciones presidenciales ya esos son los extremos a partir de ahí se construye la negociación y estos días me he estado leyendo un libro muy interesante que se llama El fin de las democracias pactadas de Paola Bautista de Alemán libro recientemente salido Paola Bautista de Alemán es una colega periodista con doctorado en ciencias políticas esa es su tesis doctoral bueno es un libro muy interesante porque nos trae a colación cómo son las negociaciones políticas para las restauraciones de la democracia y habla concretamente de las tres categorías que hay de reemplazos de cambio de régimen político y una es el traspaso y el traspaso ocurre cuando las partes entienden que no pueden seguir en una agenda unilateral y tienen que negociar para encontrar consensos mínimos estoy leyéndome eso y estoy leyendo también unas memorias de un miembro del centro cárter ahora no recuerdo el nombre sobre la negociación de 2002 porque ese es conocimiento que hay que refrescar de cara a lo que viene embajadas de Estados Unidos y Reino Unido invitan a sus ciudadanos a abandonar Afganistán ante avance de los talibanes esto es información del portal monitoreamos las embajadas de Estados Unidos y el Reino Unido en Afganistán han pedido a sus ciudadanos que abandonen el país del Medio Oriente a la mayor brevedad posible dado el deterioro de la situación de seguridad por el avance de los talibanes en las capitales de provincia y cientos de distritos avanza los talibanes mientras tanto ABC trae un trabajo que nos dice las trampas del régimen de Cuba para juzgar, para condenar a los manifestantes detenidos por el 11 de julio habla concretamente de Camila Costa corresponsal de ABC quien saben ustedes fue detenida, liberada y vuelta a detener justamente con este párrafo hace el sumario déjenme porque me trae el bloqueador de anuncios no recordé de bloquear los anuncios aquí por lo tanto no logro leer el trabajo completo pero bueno, quería hablarles más que de este trabajo quería hablarles ah bueno, aquí está la corresponsal de ABC en La Habana una de los cientos de detenidos por las protestas y que permaneció cuatro días incomunicada por informar de estos hechos detallan la indefensión en la que se hallan ellas y el resto de los arrestados las cifras de detenidos y desaparecidos desde el estallido social en Cuba el 11 de julio aumentan diariamente aunque las autoridades cubanas se han negado a informar oficialmente el total varios jóvenes independientes documentan los casos cubalex reporta 787 personas arrestadas de las cuales 560 continúan en prisión y 46 en desaparición forzada y yo quiero quebrar una lanza hoy por una de esas personas en particular que es José Daniel Ferrer él es el presidente de la Unión Patriótica de Cuba Pacu, un hombre a quien yo tuve cuando trabajaba en Calabota Digital la oportunidad de entrevistar en una videoconferencia que es un tipo increíble es un tipo que ha pasado toda su vida peleando contra el régimen de los Castro y que a sus 50 años estaba más firme que nunca esto fue el año pasado pueden buscar esa entrevista en YouTube porque a mí, ya les digo pocos entrevistados me impresionan este entrevistado me impresionó me impresionó la certidumbre de sus condiciones para cerrar este bloque quiero decir que Iván Duque les voy a leer que Iván Duque dice denunciaremos la dictadura que arruinó a Venezuela como presidente de la República entiendo el anhelo de la resistencia democrática en Venezuela de encontrar luces para la dignificación de la democracia acompañaremos siempre esa resistencia democrática en ese propósito esto fue durante la conmemoración de la batalla de Bogotá y los de Boyacá, perdón y los 211 años del ejército de Colombia tanto Jorge Arreaza, canciller del chavismo acusa a Duque de narco y de encarnar una tiranía oligárquica que da sus últimos coletazos cual animal prehistórico en proceso de extinción esta es la respuesta de Arreaza a Iván Duque respuesta directa no, no fue fue justamente causa-consecuencia hecho cita las declaraciones de Iván Duque 6.52 minutos vamos a hacer publicidad se acaba el programa tecno-hospitalaria tenemos todo lo que usted necesita en insumos clínicos para médicos para hospitales para pacientes todo lo tenemos en www.tecno-hospitalaria.com usted puede hacer todas sus consultas y su pedido por delivery o pick-up es mobiliario para clínicas para consultorios médicos y estéticos no tenemos competencia le equipamos completamente su clínica le equipamos completamente su consultorio a los mejores precios y con delivery a nivel nacional así que muy pendiente asómese a nuestra oferta asómese a www.tecno-hospitalaria.com llámenos al 0-2-12-9-19-9-5-4-9 o simplemente arroba tecno-hospitalaria en Instagram porque innovamos para servirle y también tenemos por cierto todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19 hablarles también de técnica eléctrica en la instalación de equipos de aire acondicionado de decodificadores de cualquier proveedor Valencia Inter, Movistar DirecTV Simple TV microondas televisores equipos de sonido todo puede volver a funcionar si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes que le ofrecen revisión sin costo garantías sobre el trabajo respaldo de una empresa y los repuestos que usted ya no tendrá que andar buscando por allí 0-4-12-8-0-6-25-9-1 0-4-12-8-0-6-25-9-1 o arroba tecnoeléctrico donde siempre damos soluciones cifra de casos del COVID-19 816 nuevos casos por COVID-19 no lo he leído en ninguna parte pero imagino que ya dentro de la rutina que semana sí semana no esta semana es de cuarentena radical la sillita de la reina le tocó a Carabobo con 114 nuevos casos Caracas 102 aunque sea una cifra de referencia vigente Carabobo Caracas a cuidarse inmunóloga venezolana recomienda combinar uso de Sputnik y Sinopharm en el país la especialista aseguró que la combinación de la vacuna rusa y china es segura para aplicarse en Venezuela y sugirió a las personas que las personas con una dosis de la rusa terminen su pauta de inmunización con la Sinopharm esta es la inmunóloga venezolana Marianela Castel Buscán bueno aquí como siempre obligados a resolver obligados a inventar porque no nos la ponen fácil pues yo esta semana uno algún día esto a lo mejor falto y les hago el programa desde la cola para vacunarme yo tengo que vacunarme tengo que conseguir por lo menos una inmunización para estar un poco más tranquilo detenido ex juez de Carabobo por liderar banda de trata de personas y explotación sexual de menores esto fue un horror del fin de semana Nauri David Briseño Castellanos de 50 años fue detenido por funcionarios del 6 CPC señalado de liderar una banda de trata de blancas y explotación sexual de menores en el estado Nueva Esparta la detención la realizaron en efectivo de la delegación municipal de Puerto La Cruz el pasado jueves cuando intentaba llevar un adolescente de 16 años a la entidad donde tiene su operación el abogado quiso abordar una de las embarcaciones de Conferri aprovechando su investidura de jurista para evadir los primeros controles de seguridad de la empresa como lo hizo en al menos 25 Alcabal a ser un detalle del cuerpo detectivesco en el procedimiento los uniformados incautaron una Chevrolet épica gris un Chevrolet épica gris placa Zajete 77L donde hallaron 6 teléfonos y una laptop perteneciente al detenido además de la documentación de la víctima que iba con él se conoció que el presunto delincuente se presentaba en la red social Facebook como un adolescente de 14 años para captar a las jovencitas tras ganar su confianza y enamorarlas obtener su número de teléfono e iniciar investigación de su entorno a las convencer de irse de su casa y al concretar el encuentro con él era realmente perverso el individuo quiero leer también lamentablemente bueno lamentablemente no si es culpable tendrá que pagar la situación de Omar Vizquel donde hay una nueva denuncia de acoso sexual contra él a un joven con autismo además de acuerdo con la demanda impuesta el 22 de agosto de 2019 Vizquel salió desnudo a una ducha para darle al joven de 25 años unas barras de jabón y le dijo lávame la maldita espalda según la denuncia reseñada por el Mediodía Athletic Omar Vizquel expuso repetidamente su pen erecto y lo obligó a lavarle la espalda en la ducha yo digo Omar Vizquel tuvo una carrera deportiva impecable grandiosa gloriosa de hecho era un caballego en el terreno en el terreno del béisbol los divorcios siempre son una cosa terrible horrible y este divorcio como que particularmente duro pero ya son demasiadas acusaciones contra Vizquel esperemos que no sea verdad y si es verdad bueno que paguen que vamos a decir todos los mineros de Carabobo todos los mineros de Bitcoin fueron apagados en Carabobo Venezuela esto sucedió el fin de semana información interesante sale en un portal que se llama Cripto Noticias el día de ayer sábado 7 de agosto las autoridades del estado Carabobo en Venezuela suspendieron el servicio eléctrico a todos los mineros de Bitcoin y criptomonedas en su territorio así lo confirmaron fuentes consultadas por Cripto Noticias que solicitaron no ser identificadas detrás de la medida está una contingencia eléctrica que se vería empeorada por el alto consumo de la minería de Bitcoin y otras criptomonedas alegan las autoridades para cerrar este programa quiero hacer una campaña de GoFundMe a favor ayudar a una campaña de GoFundMe a favor de Camila de Los Ángeles una triguiza de Maracaibo que tiene 12 años y es sobreviviente de cáncer de fémur sometido a un trasplante de fémur para salvar su pierna el trasplante está sufriendo un proceso de osteólisis destrucción del tejido óseo que requiere urgentemente una cirugía que implica extracción un segmento de la cadera para ser insertado en la parte afectada esta niña de 12 años nos está pidiendo ayuda ya lleva 5.400 dólares del objetivo de 6.800 el GoFundMe se llama Ayúdame para volver a caminar y María Godoy es la persona que organiza esta recaudación de fondos así que si está en su posibilidad darle una vida ayudar a darle una vida normal a este angelito llamado Camila de Los Ángeles en este país donde no hay nada bueno Dios y Los Ángeles se lo agradecerán 6.59 que este día sea lo que ustedes esperan de él si Dios quiere nos encontramos mañana chao informe RCR presentó titulares de la mañana con Pedro García Otero este programa fue presentado por Tecnia Eléctrico siempre siempre damos soluciones tecnhospitalaria.com la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos RCR 750 AM porque lo bueno une de la experiencia